El gobierno en 15 años logró su objetivo, todas las dictaduras necesitan derrumbar absolutamente todos los cimientos de una patria para poder instaurarse de por vida. Logró la primera parte de su objetivo, logró derrumbar absolutamente todo en nuestro país. La segunda parte no la logrará, que es instaurar esa dictadura que pretenden de por vida, porque los sacaremos de sus puestos, los expulsaremos del país, o mejor dicho, de la gobernación del país. Las cárceles irán a parar a las cárceles y seremos nosotros, usted señora, usted amigo, todo el pueblo de Venezuela, el llamado a reconstruir una patria, porque nos las dejaron en el piso, nos las dejaron en ruinas, nos las dejaron en polvo. Pues ya que eso es una realidad que afecta y que golpea de frente al venezolano, y la cual no podemos hacerle la cara a un lado, ya que destruyeron a nuestro país. Aprendamos de este error, aprendamos de estos 15 años de dictadura fatal, aprendamos de lo que se debe y lo que no se debe permitir a un presidente, aprendamos de lo que somos capaces los venezolanos de colocar en el poder, y de lo que somos capaces los venezolanos de sacar del poder. Espero que nos haya servido de lección, que 15 años de espantosa dictadura no pueden volver a suceder en Venezuela.